No se ve que pasa Amor Tengo que ir por mi hija En el metro opera Dile otro ledo señor Gracias señora ¿Qué pasa? Se me va a su perro su hijo Sí Espera ya Oh No se ve No se ve No se ve Pedrilla No se ve No se ve Oh Dios mio No se ve Tengo que ir por mi hija pronto Este tipo no me está atacando No se ve No se ve De Libertón en San Francisco Claro Tengo que ir por mi hija también por allá En el centro Cuídate ¿Tienes arma? No 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 El otro no hay Fue un pequeño un pequeño No hay cuanta Tienen que estos son los estrellas Están muy seguros aquí Por emergencia la estación De Puede tener estrellas Rd Voy a llegar pronto Tienen Muy bueno Los tengan el tren Tienen Ves No Pero Da Última estación del recurrido Próxima estación y asistencia de redes ¿Qué pasa en esta ciudad? Dios mío, aquí afuera está muy feo ¿Qué está pasando en esta ciudad? ¿Cómo le beso? Disculpe Señor, si busca trianes en el centro no hay Tiene que ir y caminar ¿Qué? Sí, es por las vías Se activaron la corriente de las vías Solamente nos vamos a quedar aquí Aquí esperando Dios mío Tiene que caminar las vías ¿Es seguro? Muchas personas se van a ir Tengo que caminar hasta allá Se activos Espero que no Espero que no Mami Tengo que mirar Está congr jazz LileDD Todavía está Hijo Todavía está Ás MedNotes